Gary nos corrió del loft. ¿Qué? Y nosotros queríamos ver la posibilidad de quedarnos con ustedes, aunque sea un par de días. Por favor. Yo tengo que ponerle un punto final en nuestra historia. ¿Por? Que siempre que me acerco a ella, alguno de los dos sufra. Que el abuelo tiene una deuda muy grande con un casino. Y que la policía de Estados Unidos lo está buscando. ¿Ustedes creen que el abuelo falsificó los cuadros, verdad?